Y aunque ya no estés, siempre estarás en mi corazón Y desde Tehuacán, Puebla, con Zona 25 Si tú no vuelves, se secarán todos los panes Y esperaré si, tapeado al fondo y algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeño Me quedaré aquí, junto a mi porras, cuando horizonte Si tú no vuelves, no quedarán más que decir Escucharé por si, algún latido le queda a esta tierra Era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grave y no tenía a ti Y cada noche vendrá un estrés y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 yo estoy aquí y no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Estamos haciendo la mejor vía del mundo ¿Con qué? ¡Con Zona 25! ¡Con Zona 25! ¡Con Zona 25! Si tu no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Que era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá un estrés y hacerme compañía Que te cuente como estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 yo estoy aquí y no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá un estrés y hacerme compañía Que te cuente como estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 yo estoy aquí y no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá un estrés y hacerme compañía Que te cuente como estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 yo estoy aquí y no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila